Perdona tanto texto pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo pruebas, ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero opinión, saco una conclusión de todo así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo cosa que ya puede hacer ininteresado. También si la pregunta es tipo ¿cuál es mejor este o este producto? Primero ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing prueba review de más de este mini PC marca Nipoji que lo pone aquí. Y vamos a ver qué tal. Bueno, Amazon me ha hecho llegar este mini PC. Os pongo por aquí la etiqueta, aquí está. Tengo que darle gracias a ellos porque si no, no lo tendría. Por cierto, si he grabado el audio otra vez por ahí encima porque se me acabaron las pilas del micrófono. Y el audio se escuchaba decente pero se cascaba un poco, así que esto es mejor. El caso es que hoy en día como están los PCs muy caros, sobre todo las tarjetas gráficas, por eso es que está todo el mundo minando y esas cosas. Esto es muy interesante. Todos los que necesiten un ordenador para trabajar, no sé si dará para juegos, luego haremos pruebas. El caso es que ahora mismo está con un descuento por 165€ que puede ser interesante, vamos a ver lo que sacamos. Y el caso es que como es mini también podría servir algo así como un TV Box o lo que sea para tenerlo al lado de la televisión y demás. No sé, puede tener muchas posibilidades. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Esta es la caja que la verdad es que es bastante bonita. Tenemos la marca por un lado, por el otro y aquí una especie de número de modelo. Arriba pone nada más que mini PC. Está al revés. Abajo lo mismo con un precinto que habría que romper. Y aquí atrás todas las especificaciones técnicas, bueno no todas, faltan algunas. Tengo que decir que hay varios modelos, unos inferiores, otros superiores. Creo que son lo mismo, lo único que cambia es esto, que es la memoria ROM según esto, es decir la capacidad de almacenamiento. Y también la memoria RAM, que como veis puede ser superior o inferior. Veis que viene aquí marcado lo que tiene. En este caso es el modelo AK2. Hay diferentes, me imagino que eso cambia el procesador. Esto tiene 8 GB de RAM, según ellos DDR3, no dice nada más. 128 GB de almacenamiento. El conector eléctrico europeo. Esto es la marca, un número de serie que no sé si tendría que estar enseñándolo. Y bueno, más información sobre la empresa. Con emails de Outlook y Gmail, muy buen rollo. Aparte de la información que viene aquí, cuenta con un procesador Intel Celeron J3455. De 4 núcleos, que funcionan entre 1,5 y 2,3. Me imagino que variará, depende de lo que necesite. Con una cache de 2 MB, de bajo consumo, alta eficiencia y todo eso. La tarjeta gráfica es una Intel HD Graphics 500, bastante bajita. Quizás sea el punto más flojito, ya veremos que nos ofrece. Por lo menos dice que reproduce vídeos hasta 4K, o sea que bien esa parte. También tiene Wi-Fi de doble banda hasta 5G. Tarjeta de red, que es siempre más rápida, más estable. Bluetooth 4.2. Dos USBs 3.0. Dos USBs 2.0. Tiene dos salidas HDMI. Una ranura microSD. E incluye preinstalado Windows 10 Pro 64 bits. Que es un detalle. Y bueno, poco más. Vamos ya a ir directamente a abrir la caja. Tenemos que romper el precinto que hemos visto antes. Como hemos visto, la caja interior es más o menos igual. Solo que pone mini PC en vez de la marca. No me extrañaría que lo encuentres como otras marcas. Y que ya simplemente le pone una sobrecubierta en donde el pollo y ya está. Bueno, y abrimos y... Oye, es bastante pequeñita la caja. Realmente parece un TV Box así de tamaño y tal. Analicé uno hace varios años. Os pongo la tarjetita arriba. Aunque estaba muy cutre, muy mal montado y todo eso. Pero para que os hagáis una idea. Oye, el diseño es bastante bonito, la verdad. No pesa prácticamente nada. Es muy ligero. Esto, aunque parece metal, es plástico. Entonces, seguramente es el frontal. Que tiene como un LED. Es muy elegante. Bastante moderno. A mí me gusta. Esto es la parte de abajo. Por aquí están los conectores. Ahora lo veremos después mejor. Vamos a sacar todo. Aquí tenemos los papelitos. Manual de usuario. Que viene en varios idiomas, incluido español. Vamos a buscarlo. Aquí empieza. Normalmente pongo un momento cada página para que lo pauséis y lo podáis leer. En el caso de que lo necesitéis. Pero, referente a este modelo en concreto, solo está esta página. El resto es de otras versiones. La AK3. Y esto ya sí es más información. De todas formas, luego durante las pruebas veréis cómo funciona todo. Y esto ya es la última página de todas. Y aquí termina. Luego tenemos esta cajita. Que imagino que llevará el cableado. Sí. El adaptador de corriente. Que es de estos genéricos. Que además, luego lleva un adaptador. Aquí está. Este es el europeo. Se encaja de esta forma. Medio giro. Y ya está. Seguramente si lo compráis en otro país vendrá con otro. Y el cable, que bueno, es bastante largo. Y aparte viene este otro, que es un HDMI normal y corriente. Por último, tenemos esta cajita súper finita. Que pudiera parecer que vienen las instrucciones. Pero trae esto. Que parece un anclaje. De entrada me pensaba que era para el disco duro. Pero ahora veremos exactamente para qué es. Y también estos tornillos. Que me imagino que sí estos son para el disco duro, para el interior. Y de vuelta a esto, pensaba que era para anclarlo a la pared. Que también. Pero luego vi que se puede poner detrás del monitor. Que es interesante. Básicamente se convierte en un todo en uno. Se enganchan esos tornillos. Y luego simplemente por los agujeros que vienen en la parte de atrás. Y de esta forma queda suspendido en el aire. Como veis. Aquí imagino que es donde está el ventilador. Que el anclaje deja una pequeña separación para que respire mejor. Pero también tenemos estos respiradores a los lados. E incluso en las esquinas. Los de las esquinas le dan un diseño muy bonito también. Esto es la luz LED, que nos indica si está encendido o apagado. Botón de encendido y apagado. Para tarjetas SD. Dos USB azules. Que me imagino que son los 3.0. Y este negro tiene que ser un 2.0. Tiene que tener otro más. Estoy buscándolo. Aquí. Aquí lo tenemos. Junto a dos HDMI. Uno y dos. En el caso de que quieras conectarlo a dos monitores. Una conexión de red. Que da más estabilidad que el wifi. O wifi. Y una conexión de auriculares que también pone micrófono. Normalmente los PCs vienen por separado. Pero en este caso vienen los dos a la vez. La mayoría de los auriculares vienen así. Pero en el caso de que esté pensado para PC que tienen dos conexiones. Requeriría un adaptador. Y luego justo al lado tiene esto que parece un candado. Y que en las instrucciones directamente no viene para nada. Pero me imagino. Me imagino que es para hacer un hard reset. Es decir. Para reiniciar en el caso de que se bloquee. Y por último. Aquí tenemos esta palanquita. Que me da que es para abrir la tapa. Sí. Para abrir la tapa. Y fijaros. Nos lo ponen fácil para introducir un disco duro. Si nos fijamos. Solo tiene el cable de datos. Que es este. Con lo cual un SSD no tendrá ningún problema. Simplemente conectarlo. Y ya está. Y bueno. Poner los tornillos. Claro. Si es un disco duro normal. De estos mecánicos. Ya si tendríamos que alimentar de otra forma. Esto es simplemente una cinta. Para que no se mueva durante el transporte. La despegamos y ya está. Ahí por dentro se ven más cosas. Pero no parece que se pueda cambiar nada más. Ah. Fijaros. Me he dado cuenta de esto. Tiene aquí lo que parece un USB tipo C. En ninguna parte ponía que tenía uno. ¿Es un USB tipo C? Mmm. Sí. Sí que lo es. ¿Para qué servirá? Igualmente en las instrucciones no viene nada de esto. Quizás. Quizás es para actualizar la BIOS. En las instrucciones ponen algo de iniciar con una unidad flash. Pero no sé si es a través de ello. Me imagino que sí. Aunque quizás también sea para extraer algo de energía en el caso de que lo requieras. Por ejemplo para un disco duro. Como he dicho antes. Porque he probado a conectarle un móvil y simplemente se pone a cargarlo. No parece que sirva para datos. Y ahora para volver a poner la tapa simplemente se hace así. Y... ¡Clac! Ya está. Eso es todo. Pues... Creo que lo hemos enseñado ya todo. Vamos a probarlo ¿no? Poner los cables es muy sencillo. Lo conectamos a la electricidad. Luego el conector eléctrico va aquí. Además no te puedes equivocar. No hay otro igual. Luego por comodidad yo voy a desconectar el cable HDMI de la Play 4. Y se conecta en cualquiera de los dos que tiene. Por último. Voy a utilizar este teclado que me venía con el ordenador sobre mesa. Tenéis la tarjeta arriba. Podéis conectarlo en cualquier HDMI. Pero yo recomiendo los negros. Que son los 2.0. Deja los 3.0 para otras cosas. Y por último voy a hacer un unboxing de este ratón de la marca Play. Para no quitar cables del PC. Que los tengo todos muy ordenaditos. Bueno en realidad es un caos. Pero sería más caos todavía sacarlo. Aquí lo tenemos. No tiene mala pinta. Y como digo. Podemos utilizar cualquier USB. Pero prefiero la negra. Porque esto no necesita tanta velocidad. Y con esto las conexiones principales ya están puestas. Pusamos el botón de encendido. Que es el que he enseñado antes. Si estoy usando el material de archivo. Y al iniciar nos aparece esta pantalla. Ojito que sale en inglés. Por eso os voy a orientar. Nos da la opción de escoger nuestro país. Yo elijo España. Evidentemente. Vamos a siguiente. Ahora de qué país es nuestro teclado. El mío es de España. Tiene la ñ. Así que elijo este. ¿Quieres añadir un segundo teclado? En mi caso no. Le das a skip. Ahora conectamos a internet. Elegimos nuestro wifi. Introducimos la contraseña. Si no la acepta. Pulsáis debajo. Donde pone. Connect using a security key instead. Esperamos un momento. Seguimos esperando. Aceptamos la licencia de Windows 10. Te pregunta si la quieres para uso personal. O para una organización. Es decir una empresa. Nosotros para uso personal. Aquí creamos la cuenta. En el caso de que la tengamos. La insertamos simplemente. Create account. Eso es crear una. Y saben que es para ingresar cuando ya la tenemos. Aquí insertamos una contraseña de 6 dígitos. Cualquiera. Luego la repetimos. Esto es para configurar el reconocimiento de voz. De todas formas. A Cortana han dejado de darle soporte. Con lo cual. Yo pasaría. Así que usamos la opción de abajo. Esto es para usar el GPS. Ponemos sí o no. Da igual. Porque GPS no tiene. Aunque te puede localizar un poco por la IP. Esto es un poco para lo mismo. Para encontrar el dispositivo. En el caso de que se pierda. No se hasta que punto funcionará sin tener GPS. Esto es para enviar información a Microsoft. Si por ejemplo un programa falla. Le envía un diagnóstico. Arriba es completo. Y abajo básico. Yo personalmente básico. Esto en el caso de que utilices un stylus. O una tableta digitalizadora. De entrada. Voy a poner que no. Esto es para enviarte publicidad. O algo así. Si. Si. Vamos a darle que si. No. Esto es algo parecido. Pero con advertencias. Aunque escojamos uno u otro. Va a salir igual. Solo que dice que si escogemos no. Van a ser menos relevantes para nosotros. A saber. Y esto es para ajustar nuestra experiencia. Podemos elegir para que queremos usarlo. Arriba a la izquierda. Entretenimiento. Arriba a la derecha. Creatividad. En media a la izquierda para juegos. En media a la derecha para negocios. Abajo a la izquierda para la escuela. Y abajo a la derecha para la familia. Yo por ahora lo voy a pasar. Que si queremos registrar nuestra actividad. No. Que si queremos registrar un dispositivo Android. Por ahora no. Nos pregunta si queremos grabar archivos en OneDrive. Por ahora si. Por si lo necesito después. Y si queremos usar Office 365 gratis durante un tiempo. Por ahora no. Ahora preguntan por Cortana. Pero como digo han dejado de darle soporte. Aquí ya dan los últimos retoques. Además se me acabó la batería de la cámara. Y la verdad es que estuve un rato trabajando sin enterarme. Ahora si queremos cambiar el idioma. Damos aquí. En Language Preference. Luego aquí donde pone Windows Display Language. Marca español. Bueno yo ya lo tengo. Por eso añade aquí abajo. Add Language. Y en el listado escoges. Como digo yo ya la tenía marcado. De cuando se me acabó la batería. Si no lo ves lo puedes escribir. Además salen de varios países latinoamericanos. O sea que no hay ningún problema. Luego yo quitaría el inglés. Para que no de conflictos. Y con esto ya estaría. Aunque. Ya aviso que por alguna razón no sale del todo en español. La mayoría sí. Pero algunas cosas no. Hay más opciones que mirar. Por ejemplo esta de Speech. Lo que es hablar. Sigue estando en inglés. Vamos a ponerlo en español. Esto es para el micrófono. Aunque ya digo que no la vamos a utilizar mucho. Y por último vamos a Language. Aquí. Y comprobamos que todo aquí está en español. Idioma mostrado. Idioma de las aplicaciones. La región. El teclado. Y el micrófono. Todo está en lo correcto. Reiniciamos. Y ya está. Igual tenemos que esperar antes a que baje algún paquete de idiomas. Pero eso es todo. Como digo. Tras esto. Sale mayormente en español. Pero algunas cositas no. Pero bueno. Esto es un paso adelante. Bueno. Ahora vamos a ver que nos trae. Lo primero. El disco duro. Recordemos que este es el de 128 GB. Vamos a darle a las propiedades. Aunque ya sea un poco la previa. Pero para que se vea mejor. Y vemos que de entrada. Están usados casi 30 por el sistema. Y el resto es lo que nos queda para nosotros. Vamos a ver los programas que nos vienen preinstalados. A ver si hay alguno raro. No. Todas las aplicaciones de Microsoft que nos trae por defecto. Muchas las podemos desinstalar. Otras no. Esta es la información que nos ofrece el sistema sobre el dispositivo. Y si. Todo más o menos cuadra. O sea que. En principio no hay duda. Además tampoco es que fueran unas características muy espectaculares. Como para ir mintiendo. Por otro lado. En este punto. Windows todavía estaba instalando actualizaciones. Así que vamos a saltar un poco más adelante en el tiempo. Y ponerlo a prueba. Vale. Tengo que decir que primeramente intenté instalar el Fortnite. Pero no hubo forma. Fortnite. Forma. Si, si. No tiene gracia. Así que fuimos a la niña bonita. El Counter Strike. Que suele ir bastante bien. Y. Oh. Hostia. Como tironea. Bueno. Igual es el principio que está empezando. Y está cargando cosas. No. 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 Esta es una demostración gráfica, fijaros que despacito va, va a un frame cada 3 segundos. Bueno, ya hemos tenido suficiente, voy a saltarme este proceso y a ver que resultado da. Y... Error, error. Dime algo, que esto tarda. No sé, una puntuación o algo. Nada, cero. Bueno, tengo que decir que lo repetí 3 veces más y al final sí me dio algo, esto. 115. Toma ya. Hombre, después de los errores no sé si me puedo fiar un poco de esta puntuación. Igual no es del todo exacta, pero bueno, podría ser. Aquí tenemos un poco más de información. La mayoría es repetida de lo que ya hemos visto. La siguiente prueba va a ser ver películas en 4K. Voy a poner esta de Batman, que es la primera que he visto. Y elegimos, como digo, 4K. No voy a poner el audio porque tiene copyright. Y con todo, todavía me salta el copyright, por eso pone un sello. Tengo que avisar que el monitor es un poco antiguo, es a 1080. Y sí, tiene un poquito de ghosting. Bueno, bastante de hecho. Pero lo importante es la fluidez, ¿no? Me he saltado medio tráiler para poner escenas moviditas. ¡Gracias! 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 Bueno, va bien, va fluido. Intenté llevarlo un paso más adelante y hacer lo mismo, pero además capturar el vídeo, que ya imaginamos que va a ir peor. Y como veis, funcionar funciona, aunque evidentemente va a menos fluido. Pero no se le quita mérito porque está haciendo dos cosas a la vez, reproducir y grabar. Y para un uso normal, es decir, navegar, escribir y todo eso, aquí lo puse un poco a prueba. Como veis, en el navegador no hay problema, evidentemente. Entonces las noticias sí las puede leer con bastante fluidez. Carga las imágenes bastante rápido. Aunque estaba conectado por wifi, no por red, quería más rápido. Esta página, la de Radio Televisión Española, es bastante rápida, está bastante optimizada. Si nos vamos, por ejemplo, a la de Antena 3, va bastante peor. Por eso me imagino que es el servidor de ellos. Lo siguiente que hice fue abrir el WordPad y empezar a copiar imágenes y pegarlas, y algo de texto y demás. ¡Suscríbete al canal! Luego empecé a abrir aplicaciones, programas y todo lo que vi para ver qué tal con la multitarea. Y bueno, esto después de haber abierto varias cosas, incluido el programa de grabación, que lo veréis en alguna ventana, va bastante bien. No nos podemos quejar. O sea, por lo menos para cosas básicas, es correcto. Una cosa que se me ocurrió después es ver qué tal funciona Photoshop. Y sí, funcionar, funciona, pero me tardó como 5 minutos en abrirlo. Pero una vez abierto, no va tan mal. Ahora veréis. Lo que hice fue simplemente meterme en Google y pillar una imagen cualquiera. Diente que fuera más o menos grande. Esta misma. Ahora la pillé, la copié, y 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 la copié. La copié, y la copié, y la copié. 50 capas y como veis todavía va bien pensad que además estoy capturando la pantalla ahora intenté meterle algunos filtros y bueno cositas defectos y aquí con este desenfocado ya empezó a tironear un poquito pero oye funcionar funciona con lo que ni tan mal va mejor de lo que esperaba y con esto lo dejamos por aquí este mini pc me ha dejado sensaciones agridulces comencemos materiales y diseño a mí el diseño me encanta me gusta mucho sobre todo me gusta más que sus otros modelos el ak1 o la k3 que aparecen en las instrucciones pero bueno la caja es prácticamente todo plástico es muy ligerita de hecho tal y como viene sin instalar ningún disco duro pesa 375 gramos se nota que viene prácticamente vacía he intentado acceder al interior y la verdad es que no he podido tampoco es forzado mucho porque como no soy técnico me daba miedo romperlo pero quería saber si podía ser ampliado por memorias ram o cualquier cosa me parece que para nada vamos si sabes lo que haces quizás sí pero no está pensado para ello lo único que puedes hacer es eso añadirle un disco duro ssd o hasta quizás uno mecánico me parece que esa conexión usb tipo c es para extraer energía y si no que alguien me lo diga en los comentarios pero el caso es que las memorias no las lee como ya hemos visto anda bastante justito de potencia por supuesto queda prácticamente descartado jugar a juegos o quizás muy sencillos o poniéndole opciones gráficas muy bajas yo el control strike lo deje por defecto seguro que verá sacado más rendimiento bajándole la resolución o cualquier cosa pero claro que sacara tan mala puntuación o que le costara sacar ni siquiera la puntuación en el 3d mark en el 3d mark ya eso me resulta muy raro quizás es porque la gráfica es tan mala pero el caso es que con acciones normales es decir navegando con multimedia incluso para trabajar en words siempre y cuando no los cargues demasiado con muchas imágenes y cosas así decir que sean trabajitos sencillos y bueno ya habéis visto que hasta photoshop funciona que la verdad pensaba al principio que no porque visto lo visto esto es algo que necesita potencia gráfica imagino que es porque no requiere 3d supongo un programa de escultura 3d no funcionará bien lo que yo me he dado cuenta es que la memoria de almacenamiento va muy lenta me parece que es una mmc se nota que es de mala calidad tarda mucho en abrir cosas sencillas hasta el navegador en el sobremesa me tardan medios segundos y llega y aquí tarda como 45 pues yo me imagino y no lo probado porque no sé hasta qué punto invertir dinero en ello es que con un disco duro de mayor velocidad igual va mejor si instalamos las cosas ahí otra cosa para lo que puede resultar interesante que ya lo he dicho antes es como centro multimedia vale es más caro que un tv box android vamos como el triple pero es mucho más versátil sobre todo si tienes algo de idea de informática si no tienen no te lo recomiendo porque es mucho más sencillo un tv box es más como una tablet pero de nuevo en cuanto a versatilidad es mucho mayor está prácticamente tienes un mundo abierto de posibilidades aquí hay muchas cosas que barajar y depende de para lo que lo vayas a utilizar podría estar bien podría ser suficiente el tema es que en estos días ha subido un poco antes estaba a 165 ahora a 189 se me empieza a hacer un poco excesivo más cuando hay portátiles por ese precio con una potencia parecida y encima con pantalla y que también se pueden conectar a un monitor pero como veo que el precio está oscilando continuamente ya tenéis que mirar vosotros si vale la pena y por supuesto pensar si con las pruebas que he visto aquí va a cumplir vuestras expectativas es decir para lo que lo necesitáis y si no preguntarme abajo pero decirme que habéis visto por lo menos el vídeo casi completo no hace falta el unboxing pero el resto sí muchas gracias por ver este vídeo espero haberos informado espero haberos entretenido compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra bye bye